Recién lo hablábamos, ¿no? Comienza a aparecer tiramente, mucha gente empieza a decir che, yo en algunos rubros noto cierta quietud y una tendencia a la baja en los precios, por supuesto falta mucho pero ayer me llegó este muy confiable índice, muy científico que ahora la Fundación Libertad y Progreso sobre el precio minorista de marzo y ojo, la Fundación es muy conservadora en cuanto a los... pero muy científica, que está casi casi en el 10 veníamos de una inflación que marchaba, como dijo el Presidente a 17.000% anual y ya tenemos en el primer trimestre cerquita de pisar el 10, ¿no? y perforar ese piso psicológico del 10 así que veremos que nos dice uno de los directores de la Fundación el doctor Agustín Echevane, que tiene una enorme gentileza como siempre de atendernos Agustín, buenos días, Nacho, saluda, ¿qué tal? Buen día, Nacho, un gusto hablar contigo Bueno, gracias por la gentileza ¿Qué número, Agustín, no? Bueno, viene cayendo más rápido de lo que pensábamos eso es una realidad, ¿no? y de hecho, en las últimas veces ha salido el INDEC por debajo de lo que nosotros venimos viendo con lo cual hay una aceleración en la caída pero todavía son inflaciones muy altas está clarísimo que esto sigue siendo una inflación altísima y que falta mucho por delante mucho trabajo por delante porque realmente lo que recibió Javier Milay fue una cosa tremendo lo que recibimos la herencia que se recibió y ahora estamos viendo que todavía faltan algunas tarifas que siguen retrasadas y que se fueron postergando un poco ¿no? o sea que eso también hay que tenerlo en cuenta para los próximos meses pero sí creemos que vamos a ver en los próximos meses volver a un dígito o sea, vamos a estar abajo del 10 probablemente en abril siempre y cuando no haya algún aumento que no decían hacer algún aumento adicional de tarifas ¿no? pero el promedio de los bienes en general está siendo más más tranquilo digamos un poco más tranquilo ahora lo que falta después es la reactivación de la economía eso es fundamental y falta también profundizar la motosierra porque recordemos que hasta acá bajó el déficit cristal a cero pero en buena parte con licuación además de motosierra pero la licuación de salarios y de pensiones eso no puede permanecer en el tiempo tiene que ser reemplazado porque se acerde la motosierra por ejemplo hoy hay un caso que toma la Nata que nosotros lo venimos diciendo hace bastante tiempo pero aprovecho que lo que lo comentó hoy la Nata para para reforzar esa idea que es en las pensiones de invalidez es realmente impresionante lo que se ha hecho y yo no he conseguido una asociación ilícita porque lo que han hecho allí es pasar las pensiones por invalidez de 76.000 personas a un millón doscientos y pico mil con lo cual imagínate es como si hubiera habido una guerra en Argentina si no recordemos que una pensión por invalidez te la dan cuando estás inválido que no podés hacer trabajos es decir tendrían un 76% de invalidez lo cual no es que si tenés una tinitus deberían darte una una tensión sino que realmente tenés que ser válido o sea que no podés trabajar y por eso te dan esa pensión pero no puede ser que sean un millón doscientos ahí hay robos se están robando por todos lados ahora Agustín es verdad y vemos todos los días secretarías direcciones ¿no? además lo de YPF dice mil millones en un juicio perdido y tantos perdidos se están sustanciando pero la gran pregunta es por supuesto todo esto se logró con total oposición porque no le sancionan nada lo que pueden destruir lo obstruyen si le frenan la reforma laboral todo lo que contribuye a que eso sea más rápido y más virtuoso lo traban lo traban o se oponen sí exactamente por eso tenemos acá lo que pasa es que ahora mismo estás tratando de hacer una transformación tan grande que por supuesto genera una resistencia enorme es decir el peronismo no se va a quedar tranquilo ¿no? y por eso tenés una cantidad de los sindicatos una cantidad de gente que tiene privilegios que van a estar del otro lado pero yo soy optimista porque creo que de fondo hay una lo que venimos conversando que hay una transformación muy fuerte sobre todo en la juventud y a mí algo que me está sorprendiendo es que se mantiene la imagen del presidente yo realmente creía que siempre decíamos hay que hacer las reformas de entrada e invertir el capital político que obtuviste en las elecciones y también si lo decíamos a Macri que no lo hizo entonces con la idea es aún si perdés las elecciones de mitad de término que la transformación sea tan grande que después podés tener una recuperación para digamos un tercer y cuarto año y entonces terminás ganando terminás siendo reelegido más tarde pero sobre todo lográs que hacer la transformación que es lo importante ahora lo sorprendente es que los índices todavía se mantienen en el peor momento lo cual te indica o creo por lo menos que indica que se está comprendiendo lo que está ocurriendo hay mucha gente que comprende este problema que tiene la Argentina y que dice bueno de una vez por todas aprovechemos la presidencia de mi ley para cambiar de fondo el sistema de la Argentina y ojo porque al año que viene hay elecciones y si esto continúa y yo creo que al menos va a ser mucho mejor que este porque deberíamos estar en la recuperación de la economía y ya con inflaciones mucho más bajas cuando lleguemos a actuar el año que viene mi ley puede ganar las elecciones y si ahí ganan las elecciones ese va a ser el momento de transformación muy grande de la Argentina porque después es todo premio porque es lo que te falta después seguir bajando el gasto público para bajar impuestos porque eso es lo que va a reactivar finalmente la Argentina porque la Argentina es cara es cara porque en cualquier cosa que compras hay un montón de impuestos metidos adentro entonces es difícil producir es difícil exportar es difícil vivir en Argentina porque tenés dar trabajo Agustín es difícil dar trabajo y todos quieren dar trabajo si las pymes van a un solo trabajador bajarán mucho pero no pueden porque te hacen un juicio y te sacan la empresa la pyme todo te dejan en la calle exactamente porque durante muchos años con ese lema peronista de combatir al capital combatieron a las empresas y al combatir a las empresas combatís al trabajo que ese es el error conceptual fenomenal que tiene el peronismo y que tiene el comunismo y que tiene el socialismo en general que es poner un conflicto entre el trabajador y la empresa yo tuve empresa y nunca tuve conflictos con las personas que trabajaban conmigo o sea jamás tuve conflictos somos un equipo pero es un equipo donde si la empresa le va bien le va bien a todos podés pagar mejores salarios y demás en cambio si vos considerás permanentemente esa idea de la izquierda de que todo es conflicto hasta la relación entre el hombre y la mujer es conflicto o sea cuando toma la izquierda cualquier relación la pone en conflicto ¿no? y busca todo lo negativo cuando por supuesto que tenés momentos en que tenés que tomar decisiones y no son cosas fáciles y demás y las conversás y habrá gente que las conversa mejor y gente que las conversa peor pero no podés pensar que intelectualmente que toda relación del trabajo es conflicto eso es Marx Marx cree que toda relación claro y su padre filosófico Hegel ¿no? que decía bueno tesis antítesis síntesis todo el tiempo filosófico todo el tiempo y sabés que vos dijiste dos cosas sabias hace un par de charlas primero ponés mucho acento en los acuerdos en el acuerdo de mayo muchísimo que son imprescindibles y era una frase que me impactó yo este semana de la semana para que repita hay que aprovecharlo de mi ley y esta semana lo dijo él y otra cosa me impacta mi ley yo trabajo desde el 81 Agustín que tendrá con el gobierno de facto y sabés lo que yo me banqué 42 años que la izquierda y el peronismo radicalizado y la CGT le han dicho barbaridades a Alfonsina de la Rúa a todo lo que no sea peronismo ellos son los únicos puros nosotros somos todos el eje la socialdemocracia y mi ley al castrismo a la barra le está dando la bataza cultural mi ley les está y le están dando la bataza cultural Agustín que eso buscaron durante 40 años totalmente y te diría y Patricia Bullock también porque yo me acuerdo claro obvio se sentó con los gordos cuando cuando les empezó yo los conozco ustedes son truchos entonces decían la piba la piba le decían ya lo molestaba le decían la piba y eso me parece que es interesante que tuvo que hubo que ponerse firme frente a todos estos personajes y hoy estamos y hoy lo que me gusta que está haciendo es mostrando todos los chanchullos nos roban por todos lados nos roban por todos lados de hace años y esos robos los financiamos con impuestos y los impuestos te hacen cara a la Argentina y por eso tenés una Argentina que no es competitiva y que además vivís mal porque los salarios no alcanzan para pagar las cosas porque es todo un combo pero que hay que comprender que el problema nace en usar al Estado en beneficio propio en beneficio del partido peronista en beneficio de la cámpora en beneficio de pagar sueldos por votos por votos o sea en la compra de votos y sobre todo en las provincias ahora está el tema de las provincias que le está cortando a Javier Milley una cantidad de todo lo que es discrecional lo que es por ley lo tiene que mandar por ley pero lo que es discrecional se lo corta y eso es porque las provincias tienen que compartir el ajuste las provincias hicieron un aumento del pido público fenomenal algunas más del 100% y esto ocurre ya sabemos que es igual que en el Estado Federal lo que pasa es que los gobernadores no están mostrando no están haciendo la tarea que está haciendo Milley y eso es lo que falta entonces Milley dice bueno yo les corto y van a tener que hacerlo pero van a tener que hacerlo no porque quieren no porque ellos siguen queriendo mantener el sistema de compra de votos gastando plata pero bueno si le va cortando los recursos en algún punto lo tienen que hacer y ya hacen eso y no quieren explotar los recursos mineros por ejemplo si explotás la minería explotás los recursos que tienen las provincias entonces el pueblo es rico y ya no es dependiente mientras que con la pejería ¿por qué no hacemos salmón nosotros o cobre o por qué no hacemos si lo podemos hacer no lo hacemos exactamente porque ellos prefieren tener el pueblo pobre y entonces con poca plata los compras y compras los votos en cambio si la gente es rica no los puedes comprar son libres ¿no? entonces ahí si salen de la pobreza pero todo es así todo es una especie está armado de ese modo está armado de ese modo por ejemplo cuando hoy tenemos un debate sobre el tema de la jubilación obligatoria se la ponen obligatoria porque si no nadie aportaría porque todo el mundo sabe que es un robo o sea ¿cómo te van a sacar 27% de los sueldos de todos los sueldos de tu vida para devolverte migajas? te roban la posibilidad de salir de la pobreza el que ya es rico no es tan grave pero digamos el que es pobre que le saquen 27% ¿entendés? de todos los sueldos de su vida te roban la posibilidad de ahorrar y teóricamente te lo hacen a favor tuyo venga a favor tuyo es un robo y después como te vienen robando durante muchísimos años las arcas de la jubilación del ALCES están vacías y encima después le regalaban los que no hicieron aportes entonces es todo un esquema que es tan estrafalario cuando ha llegado a la Argentina que la transformación que necesitamos es gigante Agustín como siempre la última trago bien optimista es muy optimista es el rebote el rebote está cada vez más cerca porque antes y lo ves fuerte la famosa B corta bueno yo te diría veo que empieza una reactivación por el tema del campo eso es un tercio de la economía que se ve afectada que tenés gracias al maíz y las hojas que van a ser mejor que el año pasado ahí va a empezar un rebote en un tercio de la economía los otros dos tercios de la economía requieren que todavía baje más la inflación eso va a ser más bien el segundo semestre creo yo y después tenés un tema de que para que eso sea más sólido y más fuerte necesitas inversiones pero las inversiones requieren la aprobación de las leyes entonces la pregunta sería qué tanto optimismo tenemos como para que finalmente se pongan de acuerdo en sacar esta ley bases reducida y el agregado que están poniendo que es el de la reforma laboral que está cuestionada en el DNU cuestionada por los sindicatos en el DNU hacerla también por ley porque si sale todo eso de ese modo bueno la recuperación va a ser mucho más firme lógicamente porque necesitas esas las desregulaciones y necesitas asegurar a los grandes inversores que no les va a cambiar las reglas de juego son dos temas muy grandes muy grosos que tenemos que hacer para poder explotar nuestras recursos y que vengan inversiones por realmente miles y miles de millones de dólares que por eso no vino la época de Macri porque no se hicieron estas transformaciones pero si queremos que vengan esas inversiones y que la recuperación sea realmente no solo recuperación sino crecimiento que logremos pasar los techos anteriores tenemos que hacer las reformas sin reformas no vamos a poder la Argentina sigue siendo todavía hoy un país totalmente reprimido y te despido con esto viste que la frase era no la ven yo creo que cada día más gente la ve la ve clara por eso como dice la tribuna banca banca la parada Agustín tal cual yo estoy pensando lo mismo estoy pensando estoy viendo y creo que me sorprende porque yo esperaba como te decía una caída de imagen durante este trimestre más fuerte porque obviamente el ajuste es duro y me sorprende como la gente está bancando la parada está muy bueno lo que decir yo creo que es así Agustín buen fin de semana estamos este sábado de vigilia en la noche y mañana de Pascua Felices Pascua un gran saludo y gracias por la gentileza de siempre de atendernos Felices Pascua hasta el día de la audiencia una gracia grande gracias Agustín Agustín Echeverne uno de los directores de la Fundación Libertad por eso que repito ya nos adelantó su estimación de índice de precios minavistas incremento un gran saludo a la audiencia de las miembros de la audiencia de la audiencia Gracias.